Carlos, Jessica, seguimos en el racó de moda en estas hogueras, el racó de Alacantía Televisión. Con más invitados estamos con Federico Fuster, presidente de Osbeck. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros por invitarme. ¿Nos puedes dar una primera aproximación de la ocupación estos días en hogueras? Bueno, muy buena. Nosotros siempre queremos más, ¿no? Pero de lunes a jueves estamos rozando casi el 80% y a partir de jueves, de jueves a domingo, sí que tenemos prácticamente lo que habíamos lleno técnico, ¿no? Ha faltado un poquito hoy, a principios de semana. El precio medio está en torno a los 160 euros, más o menos. Y, bueno, pensamos que podíamos haber rascado un poquito más esos primeros días. Ha faltado ahí un poquito de demanda, pero la realidad es que la cosa está un poquito parada, ¿no? Hasta que los niños no acaban de dejar el colegio y tal, hay muchas familias que no se animan. Pero, en fin, son buenos datos y estamos muy contentos. Quiero preguntarte por tu opinión porque tú dices, ¡ay, nos hubiera gustado un poquito más! ¿Cómo se podría conseguir ese poquito más de cara al futuro? Bueno, hemos notado, son circunstancias coyunturales muchas veces de cada temporada, ¿no? Hemos notado que las ventas hasta mediados de mayo iban muy bien, en general, no solo para hogueras, pero a partir de ahí, con el mal tiempo y tal, se ha frenado bastante el mercado y ahora se está viendo cómo se va volviendo a activar. Pero la verdad es que son épocas, sobre todo, del mercado nacional. El mercado nacional reservamos muy a última hora. Y, bueno, lo único que podemos decir, este verano, sobre todo, importante, que la gente reserve con mucha antelación porque hay demanda, las ocupaciones ya son altas y no se van a encontrar esas últimas oportunidades, esas últimas ofertas que en otros años vas a encontrar. Este año no va a ocurrir. Así que yo creo que lo importante es que aprendamos esa lección porque el turismo internacional sí que lo hace bien y aprovecha mejor las reservas con mejores condiciones porque reservan con más antelación. Federico, va a ser un verano anómalo porque a mediados de julio, 23 de julio, tenemos unas elecciones generales. ¿Cómo puede afectar esto al turismo? Afecta negativamente, ¿no? Sin lugar a dudas, sobre todo, porque, bueno, las personas que les pueda tocar estar en una mesa electoral, bueno, es un condicionante de fuerza mayor, se les devolverá el dinero, se les caerá las fechas para sus vacaciones, pero, bueno, al final no es tanta gente. El problema lo tenemos, sobre todo, es con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, guardias civiles, policías, etc., que van a tener que estar trabajando el día de las elecciones y eso ya no son solo ellos, son ellos y sus familias que no viajarán esa semana, ¿no? Eso sí nos hace, la verdad, que un poquito de daño, pero, bueno, ya a tanto no llegamos, ¿no? Así que, bueno, lo intentaremos capear como mejor podamos. Federico, rápidamente, coméntame, ¿cómo te gusta disfrutar de las hogueras? Bueno, a mí me encanta, a mí me encanta, pero de las hogueras y de todas las demás fiestas, ¿no? Es algo muy propio de los valencianos, es algo que exportamos al mundo, ¿no? Que muchísima gente viene y nos conoce precisamente por estas fiestas y, bueno, las exprimimos como siempre. Disfruta, muchas gracias por atendernos. Igualmente, muchas gracias. Carlos, Jessica, nosotros vamos a seguir durante toda la mañana en este racó de Alacantí entrevistando a más protagonistas, así que no os olvidéis de mí.